Todo nuestro trabajo fue hecho desde el año 1993 a través de una purificación y de una proteína gracias a un anticuerpo que reconocía algo que no sabíamos en la retina del pollo. Algo que no tiene nada que ver, yo no estaría hablando de ustedes de la retina del pollo porque calculo que no les interesaría, quizás sí, pero básicamente en ese momento no tenía absolutamente nada que ver con inmunoterapia y con cáncer y con enfermedades autoinmunes que es otro de los puntos en los cuales trabajamos. Y sin embargo la ciencia desde ese año nos fue llevando a ver, bueno, ¿y qué hace esta proteína? ¿Mata linfocitos T? ¿Y por qué puede matar nuestros linfocitos? ¿Y quién la tiene? Y eso nos fue haciendo construir una hipótesis de trabajo y ahora poder plantear un posible tratamiento. Pero si no hubiéramos hecho toda esa ciencia básica o si científicos como Jim Allison que descubrió el CTLA-4 o Tazuku Oncho que descubrió el PD-1, no hubiera clonado el gen de PD-1 como a nosotros nos pasó con Galactina-1, esto no hubiera sucedido. Si hubiéramos tenido en los años 90-2000 un gobierno que nos hubiera dicho tienen que transferir, tienen que hacer, solamente tienen que ser emprendedores, la ciencia no es importante porque no conduce a un desarrollo de transferencias rápido, pensar en lo inmediato no es lo mejor que nos puede pasar. Porque lo que es sólido y se construye sólidamente tiene un tiempo de poder corroborar las hipótesis y esa etapa creativa que necesita el científico para poder crear. Cada uno de los gobernantes, vengan del partido que vengan, tienen que tener un diálogo fluido con los investigadores porque todo esto tiene que ver con el estar abierto a la comunicación y poder cambiar políticas públicas porque claramente la ciencia y el apoyo a la ciencia tiene que ver con una política de Estado. Hay un determinado momento que es el momento de la creatividad donde se tienen que crear estos mecanismos nuevos y donde los jóvenes científicos hacen tesis doctorales, ingresan al CONICET que se tiene que cuidar. Nosotros no nos podemos dar el lujo de perder más jóvenes. Entonces yo creo que la carrera del investigador tiene que ser del CONICET. Tiene que estar abierta y tiene que haber más presupuesto y tiene que haber presupuesto para hacer ciencia. Yo quiero contar mi ejemplo justamente para que, el ejemplo de lo que nos pasó en nuestro equipo, para que se sepa que cuando se apoya la ciencia, se apoya el país. Es imposible pensar en una Argentina sin educación, sin ciencia, sin cultura. Ahí tiene que ir el apoyo mayor y ahí no tiene que haber absolutamente ningún ajuste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!